Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche La verdad, que no vi, hancio Ey Llega, vieja, vieja Llega, vieja Llega, vieja Bl 78 25 25 Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me ha agachado? Mi ex, la tengo tachada Encantido de llegar en la botella El VIP, brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Veniste a programar de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me ha agachado? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bellacera sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que de aquí cerca de mí ve el programa esta noche Que aunque sea mentira quédeme esta noche No, 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 no Que no voy a ser En el aire hay humo y no es del incienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que de aquí cerca de mí ve el programa esta noche Y aunque sea mentira quédeme esta noche Tres cachas marihuana se tose Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario De un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí ve el programa esta noche Y aunque sea mentira quédeme esta noche Tres cachas marihuana se tose Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí ve el programa esta noche Que aunque sea mentira quédeme esta noche No, 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 no Yo no vi, hands on, ay Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote What the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegada en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató, me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me ha agachado Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te ha prendido el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinito a la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya, me toca Le encanta pasarse de la raya Sin ropa, se nota que le gusta la playa Que la tomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quiero meterme esta noche Yo, 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 yo Yo no vi, Hanson Ey Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quiero meterme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha En cantidad de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella con me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Y yo ni trató Hace unos días, me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quiero meterme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días, me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quiero meterme esta noche Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Hands on, ey Hace unos días, me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quiero meterme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella como me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quiero meterme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca Le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que no vi, canso Ey Oh, ay Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale, sube el escote Ey, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Que ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella como me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédate esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale, sube el escote Ey, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinito a la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya, me toca, le encanta Pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es delicioso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Ay, hace unos días Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche No, 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 no You're gonna be handsome Ey Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella WTF, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá En cantidad de llegada en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Te juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario De un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía como me tienes hace rato Veniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo, yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella WTF, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando La hebilla como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curarme esta noche Que aunque sea mentira me coger아 Que agara esta noche 整o Foreign Ey 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 Its Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegada en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios De un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tachá Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote What the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corra, hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche No, 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 no Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que de aquí cerca de mí ve y podremos esta noche Que aunque sea mentira quédeme esta noche No, 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 no No, 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 no. Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya me toca Le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón Falla en el aire, hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Que aunque sea mentira, quiero meterme esta noche The road You know me, hands on Hey Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, oh, shit Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha En cantidad de llegada en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Te juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, se tose Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinito a la noche Baila, baila, baila Cuando la hebilla, como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa, se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensa lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Queda aquí cerca de mí, vejame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche We're gonna be handsome Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, vejame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale, sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha En cantidad de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días, me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, vejame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale, sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinito en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca Le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensa en lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que de aquí cerca de mí, vejame esta noche Que aunque sea mentira, que ahora me está en la noche Ay, 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 ay Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo, ya ni trato Yo, hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinito en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Que aunque sea mentira, queremos esta noche Adiós Wallén ¡Suscríbete al canal! 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 Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, podrame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche You know, you know, you're going to be handsome Hey Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá En cantidad de llegada en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Te juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios De un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella como me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toque, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ve, podrame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche No, 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 no Quédate cerca de mí, ve, podrién de la alemere Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.